Nuestra capacidad para sentir el calor, el frío y el tacto es esencial para la supervivencia y sustenta la forma en que interactuamos con el mundo que nos rodea. ¿Pero cómo nuestro sistema nervioso percibe el calor, el frío y los estímulos mecánicos? Pues los científicos David Julius y Arden Patapoutian identificaron los eslabones faltantes que eran críticos para entender la relación entre nuestros sentidos y cómo interactuamos con el medio ambiente. Y por ello fueron los galardonados de este año con el premio Nobel de Fisiología o Medicina. Julius, utilizando capsaicina, el compuesto picante del ají que produce la sensación de ardor, descubrió un sensor en las terminaciones nerviosas de la piel que responden al calor. Mientras que Patapoutian utilizó células sensibles a la presión y descubrió una nueva clase de receptores que responden a estímulos mecánicos en la piel y los órganos internos. Estos descubrimientos nos ayudan a comprender cómo percibimos la temperatura, por qué tenemos la sensación del tacto o por qué tenemos la capacidad de sentir la posición y el movimiento de las distintas partes de nuestro cuerpo. Además, hay numerosas funciones fisiológicas que dependen de la detección de la temperatura o de los estímulos mecánicos. Por lo que hoy en día, gracias a estos descubrimientos, se desarrolla una intensa investigación, donde este conocimiento está siendo utilizado para desarrollar tratamientos para una amplia gama de enfermedades, incluido el dolor crónico, del cual sufren muchas personas. Para conocer más sobre los próximos premios Nobel, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y que la ciencia no se detenga.